Música Hola a todos mis youtubers, soy Roberto Once Y ahí son ustedes con este nuevo video Estamos además aquí en lo que es manual de supervivencia Número 6 Si mal no estoy, bueno no importa De todos modos el título es el que tiene la razón No importa el número que yo diga El título ahí dice el número correcto Pero bueno, en el último episodio nos quedamos aquí Estábamos en una, estábamos minando Y de repente pues como nuestra mera coincidencia Nos encontramos con esta cueva Con esta cueva que yo de repente Escuché un ruido de que algo se quemaba Y resultaba que era un esqueleto Que por ahí estaba, y yo al principio Pensé que iba a haber como un spawn O un spawner, no sé, algo así Pero al final gracias a Dios no había nada más que Dos simples esqueletos Que por ahí uno se mató, lo mató el otro La verdad ni idea como fue ese show Pero bueno, no importa, a ver ahorita Ahorita ya sé que voy a hacer Ahorita ya sé que voy a hacer A ver, permítame un segundo Primero déjenme ver esto del Oh shit Aquí está Y bueno, lo voy a poner en 10 Porque como que ahorita se me está lagueando Y bueno, en mi caso Si se preguntan Oye, ¿por qué lo subes y dices que se está lagueando? Es que si lo voy moviendo Digamos de 9 a 10 Como que se vuelve a recomponer los fraps Como que no sé De repente se entorpece O no sé qué ocurre O sea que se me van de repente Los fraps O bueno, los fotogramas más bien Que serían Pero no sé Como que haciendo eso a mí Por lo menos como que se me resetea O algo así No sé qué ocurre Se ocurre un movimiento acá Medio extraño Pero el chiste es que se puede Más bien se recupera Lo que es Es la imagen O más bien el movimiento Pero bueno Vamos a seguirle A ver, por aquí encontramos hierro Eso es muy importante Que era lo que yo quería encontrar Entonces Muy bueno y muy importante Pero Hay mucho por qué investigar por aquí Lo que Quiero investigar Pero tampoco no quiero Entonces No sé qué voy a hacer Voy a tratar de no irme por aquí O sea, voy a hacer esto Esto sirve Para los que no lo sepan Sí, para que no salgan Digamos, enemigos de su área Porque ellos no se pueden agachar Ni no pueden romper Bueno, a menos de que seas un creeper, ¿verdad? Sí puedes explotar las cosas Y romperme todo Pero Según yo O por lo que Ah, bueno Los zombies Los zombies bebé O los zombies mini Esos, quién sabe cómo se llaman Yo les digo zombies bebés, ¿verdad? Pero Es una manera muy Muy peculiar mía De llamarlos No sé Chance hay otro YouTube Y no me quieran comparar Pero Yo por lo menos Yo los nombro así ¿Por qué? Pues nada más Ok Hasta aquí llega esto Que este túnel Es un túnel Sin más O sea, realmente no hay No hay nada de especial Pero déjenme Voy a seguir investigando Ahorita que al cabo Estamos un poco cerca Realmente estamos un poco cerca De nuestra De nuestra casa Realmente Voy a de todos modos Voy a iluminar En caso de que algo ocurra O sea, no quiero que me aparezca Un algo Y de repente me mate De la nada Que ya me ocurrió una vez Ay, Dios Que no me ha ocurrido Ahorita Quiero encontrar hierro De hecho hay granjas De hierro Pero realmente No sé Como que no siento Que funcionen De hecho Ni siquiera O sea Se supone que funcionan Pero no sé cómo hacerlas Entonces tampoco No quiero empezar A yo hacer Fuck, fuck, fuck No me digas esto No me digas esto Yeah, a huevo Me salvé ¿Qué pex? O sea Neta que me iba a matar eso No manches O sea, hubiera sido Súper No, hubiera sido Una burla Realmente a lo que A lo que es Minecraft Hubiera sido una burla A mi persona A ver Creo que por aquí Si puedo tomar esto A ver Por ahí vi algo Por ahí vi algo A ver Quitamos esto Sí, hay más carbón Déjenme pongo aquí Esta cosa Lo iluminamos Bueno, al parecer Aquí hay más Vean Este pequeño truquito Para los que no lo sepan Bueno, yo digo que Si lo han de saber Realmente es un Un viejo truco Verán que la graba Con el fuego O con la Con una tocha Más bien en particular Se puede hacer eso Supongo que no lo sabían Hay más carbón Pero es que Ay Dios Yo digo que así está bien Realmente no sé Para qué buscar más Al cabo ahorita Yo sé que el carbón Es el futuro Ya lo he dicho Pero realmente ahorita En lo particular Siento que no me va a funcionar Bueno, no me va a servir No me va a servir de nada Bueno, aquí No sé Es que siento que de repente Se van a utilizar los dedos Y ni siquiera voy a poder Subirlas de estas Pero bueno No importa De todos modos Voy a quitar esto En caso de Para que sea más rápido Mi escapatoria Ok, bueno Sí, creo que son más bien Puntos sin salida Creo que nada más Era como una minicueva En la cual casualmente Aparecieron dos enemigos Por el simple y sencillo Hecho de estar abajo Y además de ¿Cómo les explico? De que era oscuro Y todo eso Entonces pues ya Nada más que sí me gustaría saber Qué más hay Qué más me puedo encontrar Por aquí Entonces Este Si hay hierro Eso es bueno Para mí Pero si hay enemigos Eso es malo A ver Joder Sí, lo que me esperaba Un zombie Nada más Sí, creo que nada más era un zombie Ok, más zombies Escucho más zombies Ilumino poco a poquito Reviso por la espalda Y sigo avanzando Joder Ahorita me siento como que Así como que Ay, como que siento unos nervios Así medio hasta acá Me llevas a todo No, putas No, no, no Oh, joder Quítate Quítate Sí, explota ahí Explota ahí Explota ahí Explota todo lo que quieras ahí Lo bueno es que me jola la antorcha Bueno, creo que esto De parecer me guía Al mismo lado De todos modos Voy a iluminar bastante Oh, no No manches No me digas esto No manches No manches No me digas esto Encontré esmeralda acá Neta acá Bueno Ya sé que la esmeralda No me sirve de tanto Pero Es algo que no encuentro No encuentras muy seguido Y como no encuentras Muy seguido la esmeralda Pues es más probable todavía Que más por ahí adelante Casualmente encuentres Diamante Entonces es una buena señal No sé si esto sea Una lógica razonable O que se pueda sustentar Pero Pues algo es algo, ¿no? Realmente Venga, vamos a seguirle ¡Ay, hijo de tu pin, Floyd! No manches No manches No manches Sí, pude cambiar Sí, pude cambiar Oh, Dios No, dos Son dos, son dos Joder No, no Te estoy golpeando Te estoy golpeando Hijo de tu pin, Floyd Madafaka Madafaka Come, 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 come No manches Aquí hay un montón de No manches Aquí hay un spawner Fijo, hay un spawner Sí, fijo Hay un spawner Hay un spawner Hay un spawner Fijo, fijo, fijo Bueno, al rato Al rato volvemos ¿Saben qué? Quiero ir primero Por un poco de comida Quiero ya hacerme Mi armadura Un poco más completa O por lo menos Ponerme los pantalones De hierro Ay, Dios No puede ser ¿Qué es esto? O sea, esto es un No, no, no La lava ahorita La voy a recoger Bueno, más adelante No sé cómo subir Por aquí Chancel Le hago así Ahí está Más o menos Algo así Y luego ya por aquí Ya nada más Quitamos esto Y sirve que agarro Otro pico O hago un pico Bueno, más bien Hago otro pico De hierro A ver Qué nos podemos Topar por ahí Y estas escaleras Aquí nada más Las traigo cargando Porque ni siquiera Las he puesto Que de hecho Creo que para subir Necesito ponerlas todas No me digas esto Bueno, no Más bien creo que Puedo hacer esto Ándale, sí Excelente 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 Venga, venga A ver ¿Qué tenemos por aquí Para entregarte? Tenemos un poco De hierro Y este hierro Yo sé que no lo vas a quemar tú ¿Qué más puedo? Creo que ya más bien Sería todo Aquí más bien Voy a O aquí voy a dejar Estas cosillas ¿Sabes? Espérenme A ver, espérenme Voy a colocar Esto aquí Esto lo paso Esto también Las flechitas Ok, bueno Madera Sí, voy a dejar Un poco de madera También voy a dejar Esto Al cabo no lo necesito Ni esto Lo necesito Carbón Voy a dejar Un poquito Tampoco no lo voy a Dejar todo Piedra Si me la quedo Ok, bueno Estas son las cosas Que yo Un poco Calientito Pero bueno No importa No importa A ver, venga Voy a agarrarlo Tantito Voy a agarrar La mitad Así La mitad Solo en la mitad Yo creo que con la mitad Me alcanza para hacer Todas mis cosas O por lo menos Las cosas que quiero Es que son unos pantalones Alguien debe traer Los pantalones En la casa O sí A ver, déjenme Coloco esto Así más o menos Ahí está Y luego aquí Ya nada más Hacemos esto Excelente Y luego aquí Más bien no Más bien sería algo así Y ahí está Excelente, excelente Ya lo tenemos Ya lo tenemos A ver, espérenme Tantito Hacemos algo así Como esto Y ahí está Listo Estamos listos para salir Sí, ya Ya podemos salir A ver, vamos de regreso Vamos de regreso A ver Yo sé que hay unas cosas Por ahí Que me pueden funcionar Todavía alcancé a ver yo Bastantes cositas Por ahí Que pueden ser Me útiles Pero a ver A ver qué pasa Espero Espero no morir Que ese es el primer El primer paso No morir Segundo paso Agarra las cosas Tercer Este Cuarto Sí, más bien Me quedé en tercer paso Matar a esos zombies Bueno, más bien Ah, sí, es cierto Creo que hay un spawner O sea, puedo Puedo No puedo Puedo apostarlo Casi, casi que lo puedo No sé O sea, el hecho de que tan rápido Casualmente empiecen a salir cosas O sea, ni siquiera me dio tiempo De iluminar ¿Saben? ¿Saben qué? Más bien El movimiento debe ser así Ándale, algo así A ver Ok Ya está todo más calmado Ok Ah, vean por ahí Por ahí suben Por ahí suben Por ahí suben No manches Sí, neta Neta, neta Neta No, sí Hay un spawner Fijo Hay un spawner Sí, sí, sí O sea, no hay otra cosa Que no pueda ser un spawner Ya los diandres Aquí me voy a llevar Todo este rato No, me lleva Excelente Bueno, ya Según yo Según yo Por lo que estoy viendo Sí es un spawner Que me voy a asomar tantito Es que no manches No veo nada La neta No veo nada Sí Hay un spawner fijo Sí, vean, vean Está por allá No está por este lado Está por allá Es lo que alcanzo A observar Mientras no puedan subir O sea, ya es suficiente Para mí Mientras no puedan subir Eso para mí me basta Sí, excelente Sabía que Ah, canijo este Se está volviendo loco Me estoy volviendo loco Vean cómo se mueve Maldito Toma, muévete Diablos O sea, están saliendo Por todos lados Joder El chiste es ir iluminando Poco a poquito No, ni idea Eso es lo que me jode Eso es lo que me jode No manches No, esto sí No, no, no Estos son ¿Cómo demonios Tienen pensado Que yo puedo pasar por ahí? O sea, bueno Puedo Puedo hacer un caminito Casualmente por aquí Ok, yo escuché eso Sé que ustedes también Lo escucharon Pero espero que no sea Bueno, supongo que es algo Malo, ¿no? ¡Oh, hijo de tu pinfloy! Méndigos desdichados O sea, si me dices que sí Que sí te puedo matar Excelente Ahorita mientras no pasen Para mí es suficiente A ver, espérenme Que me estoy acercando bastante Y luego para volver A hacer Un show Le quitamos esto Para que no me puedan alcanzar Ok, no Creo que más bien no hay Es que esto Es que esto está muy, muy grande A ver, más bien El truco sería aquí Que no me alcancen Cerrarles esto Y cerrarles esto ¡Hijo de tu pinfloy! No me ha caído, no me ha caído Salté, salté O bueno, más bien me tiraron Hijos de la gran Méndigo, desgraciado ¡Ah, no muevo! ¡Zig-zag, zig-zag, 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 zig-zag! ¡Demonios, no te alcanzo! ¡Y, méndigo! ¡No, méndigo! ¡Ah, desdichado! Ahí está ¡Zig-zag, zig-zag, zig-zag! ¡Perdón! ¡Demonios, estoy temblando! Estoy temblando No me ha caído ¡Hijo de fruta! ¿Cómo pasó? ¿Cómo brincaste? Ok, esto está medio más loco, chón Ok, bueno, muerto Eso es lo de menos Ya lo maté ¡Ah, está! ¿Pueden subir por ahí? ¿Pero qué pez? No manches O sea, yo así de ¡Ah, no, sí, déjenme loquito por aquí! Para que no se suban Y que la canción Ok, bueno Esto está más hardcore No manches Ahorita la verdad Sí me estoy así como que No, ahora sí Esto está a un nivel más allá De lo que pensé La verdad Sí, esto es un nivel más Más avanzado Dios santo Ni siquiera me quiero acercar Bueno, más esmeralda Que la verdad Me vale un pepino La esmeralda Pero lo que yo quiero Es diamantes La neta Ok, escuché un Enderman Uy, si no lo veo a los ojos Es mejor para mí Joder Y luego haciendo esta pendejada Hijo de la Yo sé que las arañas son Ah, no No, creo que también las arañas Están al oscurito Creo que sí son malas Yo sé que si no Yo sé que si no lo veo No me pasa nada Ay, cabrón Ay, no mames Yo dije Dije No, ma ¿Qué es esta pendejada? No, mames Esta vez sí salté Soy un estupendo No sé Como que dije Ay, cabrón Es que vi que se teletransportó Pero luego que Ay, bueno, bueno, bueno Aquí al parecer hay más hierro Oh, shit Qué bueno que hice el otro pico No manches No, sí, brinqué Casi, casi que me sale la lagrimita acá No, yo sí dije ¿Qué? Como que sí me sacó un pex No, más un pedillo Bueno, voy a agarrar esto Voy a agarrar esto Porque esto me va a servir Yo lo sé Yo sé que me va a servir Más adelante Bueno, no más adelante Sino para investigar Para hacer mis fogatitas Bueno, más bien mis antorchitas Que la cosita Shalala, shalala Venga, venga Ay, Dios No manches Estoy hasta Estoy nervioso, la verdad Como que estoy así como de No manches Me matan Y qué hago O cosas así O sea, la verdad Es lo que genera Minecraft O sea, no me pueden decir Que no Que a veces no les da esa sensación Acá como de No macaño No macaño Bueno Pero entre más cosas Tenga investigadas Y más luz tenga Entre estas cosas Este Es más fácil Para mí ir avanzando Entonces Mientras tanto Mientras tenga una torcha Y tenga madera Para poder avanzar Voy a estar a salvo Realmente lo que Es mi ideal O es lo que yo tengo Como idea Ay, santo Dios Venga Los endermen No les da Perdón No les da No les da miedo El sol Digo la luz Ni nada de eso Según yo A ver Vamos a seguir avanzando Por aquí Está pendejada Me sigue esto Bueno No sé si Hay más Mocialaguillos Ok Bueno Aquí ya no hay nada más Creo que voy a tener que Ir agarrando Todo el hierro Que me vaya encontrando Realmente es bueno Todo este hierro Es bueno ¿Por qué? Porque me puedo conseguir Este Me puedo conseguir Mi armadura completa Además de que puedo empezar A hacer mis herramientas Ya de lo que es Un material más fuerte Lo que sería El pico La pala Este Cosas Este Útiles Lo que es y la asada La voy a seguir haciendo De piedra Realmente Eso ni Ni de chiste Voy a hacer de De hierro De diamante Ni de chiste Pero bueno Mientras más cosas Estén investigadas Más Ya más Este Más cosas puedo encontrar Que son Son cosas que Se van relacionando Entre Lo que investigas Y lo que te sale Shalalala Vean Por aquí Por ejemplo Hay Quien saqué Cosa Ah no No hay nada Ahí sigue El enderman Que el cual Me está Haciendo ojitos Ojitos Con su mirada De color De color Morado Venga A ver Ya ni sé Que estoy diciendo Todo por Por no quedarme callado Y luego Es que luego Si me quedo callado Y de repente Me sale algo No Si me voy a Me va a dar un infarto O sea de repente Nada más se va a escuchar Como caigo Y como se me tiene El corazón No manches No es que La verdad ahorita Si me Hijo de Que horror Ni me quiero acordar Dios santo Dios santo Creo que la primera Es que me saca Un pedo Es que Es que como traigo Los audiculares Bueno Los audífonos Más bien Bueno si Los audiculares Audífonos Como quieran llamarlos Bueno Dos de Dos de esmeralda Eso ya es Bueno Y al mismo tiempo Es Bueno No se puede decir Que es malo Realmente Como que es casi Igual Ok Mucha esmeralda Esto me está agradando Pero al mismo tiempo Me disgusta Porque no encuentro diamante Que es algo Que tal vez Me puede servir más Ventaja Sigo encontrando hierro Desventaja Sigo encontrando Más espacios Para investigar Ok 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 Creo que ya tengo Hasta un set De Ah no es cierto Hijo de puta Hijo de puta Apenitas Oh shit No shit 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 ¿Qué son? Hijo de No Shit Shit Ah son esas ratitas Que puto asco me dan No 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 Me pueden matar No Sabes por qué Sabes por qué Ni se te ocurra No Macaño No Shit Holy Shit Comida 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 Aquí está No Macaño Casi me muero Y luego por el estúpido Creeper Méndigo Desgraciado Desgraciado No Manche Si me saco un pedo Pero de un pedote De aquella No ma caño No ma caño A ver venga Uff Bueno Ya, ya pasó todo Podemos seguir avanzando ¿De dónde salió el creeper? Sabe A ver Ok, o sea por aquí puedo dar la vuelta Ahí veo el enderman Ok Demonios Estoy nerviosillo la verdad No les puedo mentir Al decir verdad si estoy acá como que Ay Me he espantado Me he espantado Joder Jesús me ha llegado O sea una de estas me va a salir un De hecho no me acordaba de esas ratas Esas ¿Cómo se llaman? Ratas bronceadas No De bronce ¿Cómo se llaman esas cosillas? Que salen con un cierto tipo de De piedra De hecho salen la piedra Que es más difícil de romper O sea si de repente están picando Y de repente sienten que Como que se pone una O sea Están picando piedra Y de repente sienten que Se pone así como un poco más 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 difícil Esa es una Esa es una de esas ratas Entonces no lo rompan A ver si ahorita me topo una Es como digamos Se pone como a dificultad De carbón Digamos más o menos Como lo que te tardas en el carbón Más o menos eso Así se pone de difícil A ver mira Por ejemplo A ver si me sale una Bueno Creo que a mí más bien Me quité la de esta antorcha Que no veo nada Vamos a hacer la malagueña ¿Escucharon eso? Yo sé que también lo escucharon Ok Ya estoy encontrando más cosas Cada vez estoy encontrando más cosas Pero cada vez me está dando más miedo El quererme acercar Joder Es que ¿Por qué? Es que hay tantas cosas Que ya ni en cuenta yo Y luego como a veces Soy medio acá Medio torpe Con los Con los movimientos Por aquí Por aquí encuentro Aquí escucho que hay lava Sí De hecho hay lava Venga Ah no manches Neta O sea nada más esto Que cagado Bueno A ver Vamos a seguir Por el otro lado También veo que hay luz Nada más que No sé Déjenme Déjenme ir Voy a investigar No Tampoco no quiero agarrar Todo el carbón Porque tampoco no me quiero llenar Así de tanto carbón Pero Pero a veces sí es útil A veces sí es útil Ok No Creo que nada más es un caminito Así muy equis Ok Bueno Por aquí yo sé que no va a aparecer nada Por aquí estoy viendo un poco de lápiz azul Que lo voy a recoger Venga Bueno ya estoy encontrando más cosillas El chiste Más bien sería Encontrar diamante Les dije O sea Yo quiero encontrar algo No lo encuentro Ay Dios Nada más me pasa esto A mí Y nada más Yo me puedo espantar Con un Con un Enderman ¿Saben? Dios santo Es que sí me sacó Ay sí me sacó Es que sí te saca de tus casillas De repente Esto ha sido Lo más normal Común y corriente Y de repente Te pasa esto Ok Estoy viendo que por acá Hay más camino Bueno Por lo menos Ya puedo tener Un par de extremos Un poco Alumbrados Iluminados Más bien Podría decir Ok Hay bastantes zombies Sí Más que nada Por la oscuridad Que hay ¿Saben qué voy a hacer? Espero que no me tire nada ¿Verdad? Ni nada de esqueleto Que la shit Shadalá Shadalá Voy a hacer Este caminito Más o menos así Al otro extremo Déjenme ver si puedo Poner una torchita Excelente Ya estoy iluminando Cada vez más Que la shit Shadalá Shadalá Joder No encuentro la de esta Ya la encontré Ay lava por ahí Excelente Hay mucha lava Eso es bueno Eso es bueno Venga Venga Ahí está Que la shit Ahí está Ahí está Bueno Creo que aquí les hice yo Más bien un Una manera De dónde me pueden Cómo me pueden encontrar ¿Verdad? Pero Ahí está Excelente Ya estoy iluminando Poco a poquito Poco a poquito El chiste sigue iluminando Joder Es que Ay Dios Santo Madre de Dios Creo que voy a tener Que regresarme Y de hecho Ya se me está acabando El tiempo Para este video Este video Vamos a poner Todo esto Antes de Cualquier cosa Excelente Y bueno Esto ha sido todo Gracias Hasta la próxima Antes de suscribirse Pase que si les gustó Y bueno Ya saben Apoyen GameMexicano Con like En la suscripción Mandando este video Favoritos Y compartiéndolo Con sus amigos Y bueno Este ha sido un episodio Del manual de supervivencia Con Roberto Y bueno Ojalá les haya gustado Ya saben Apóyenlo con un like Suscribiéndose Compartiendolo con sus amigos Que es muy importante Y bueno Eso ha sido todo Gracias Gracias Déjenme pongo la otra cámara Para que me pueda despedir Eso ha sido todo Gracias Adiós